Música Creímos demasiado importante Premiar a la militancia y a la lealtad Sobre todo a las personas que hacen muchos años Que están al lado de este sindicato Quiero felicitar al compañero Mosteiro Porque una mención que va a ser muy especial Él se preocupa mucho por la capacitación De las jóvenes generaciones Como lo hace habitualmente Y me parece fundamental por lo que vive Porque es una juventud, como digo siempre Que es peli mira en la dirigencia gremial Para ver cómo funcionamos realmente Y creo que esto es una forma de empezar a mostrar Que es un sindicato diferente Que es a través de los centros de Comello Sin discriminar Me emociona y exime todas las palabras Señora su presencia en este lugar Es un honor realmente ver y estar con todos ustedes Una actitud maravillosa La que ha emprendido este gremio para con sus jubilados Y a recordar a nuestros contemporáneos Y a nuestra gente que nos antecedieron Para poder llevar adelante este proyecto Tan importante que ha empezado Marcelo Mosteiro En esta nueva etapa Y que le deseo lo mejor Y lo mejor de la provincia de Montserio Hacia vos y del movimiento mercantil del interior Que me corresponde hoy Muchas gracias En todas las actas que le hice Se preocuparon Por la defensa de los derechos laborales De los empleados Y esta es la esencia El sindicato El sindicato puede no tener casa Puede no tener sede No puede no tener campo de deporte Pero si hay un grupo de gente Dispuesta a defender los derechos De los trabajadores Y en especial de los empleados comerciales Que estamos hablando Esto es un sindicato Esto es así Estoy muy contento de haber venido A San Pedro Vine en el 78 una sola vez Acá porque me quedé en la ruta Y ahora vengo En representación de nuestro directorio De nuestro compañero Armando Cavalieri El compañero secretario adjunto de Cavalieri El compañero José González En representación de nuestra federación A acompañarlos en este acto tan importante Que es para homenajear A los compañeros que en el año 30 Mantuvieron este sindicato vigente Peleando por los derechos laborales de los trabajadores Nada más Y muchas gracias por habernos Pero yo quiero hoy destacar Realmente dos o tres cosas En principio La buena predisposición Y el corazón de Marcelo Al haber recordado A todos estos compañeros Que anteriormente Que nos han antecedido Que se adelantaron Y que realmente fueron pioneros Visionarios Y que trabajaron tanto Por el sindicalismo Cuando era mucho más Entonces esos hombres y mujeres Que nos señalaron el camino Que en mayor o menor medida Todos Porque quienes estamos acá Somos secretarios generales de filiales Que más o menos han vivido Las mismas situaciones Y que todos hemos mamado A través de lo que ellos nos enseñaron El camino que nos señalaron Y nosotros hemos sabido Seguirlo Continuarlo En mayor o menor medida Realmente Yo Me siento honrada De estar hoy acá Y de poder decir Estas humildes palabras Que no es nada más Y nada menos Que contarles lo que uno siente Desde adentro Lo que uno realmente Debe expresar en un momento Felicitaciones Acompañenlo Seguirás adelante Y seguramente Vamos a venir a la tarde Gracias 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 Bienvenidos a todos Muchas gracias Por compartir Esta Escena aniversario De los 75 años De nuestro sindicato Quiero agradecer Profundamente La presencia De mis queridos afiliados Que creo que Sin ellos No podríamos hacer nada Obviamente Que el sindicato No existiría Quiero agradecer Profundamente A mis Colegas Secretarios generales De las filiales Los funcionarios Del Secretariado Nacional Que hoy me acompañan A los funcionarios De la obra social OSECAC Al presidente Del Instituto Asegurador Mercantil Quiero En esta noche Hacer un reconocimiento Muy especial A quienes Me han abierto Las puertas Para ser Por lo menos Unicipiente Y dirigente Sindical Que fueron Los compañeros De la filial San Nicolás La compañera María Díaz De Ignani Que fue quien Me ha conducido Y abierto Las puertas De todos los Cosos Muchas gracias Compañero Ricardo Calderón Como secretario General Del Movimiento Mercantil Del Interior De la Provincia De Buenos Aires Quien es Quien me ha Abierto las puertas Y también Es el día de hoy Quien me da Un fuerte apoyo Para que uno Pueda trabajar Y otro gran dirigente Que me ha dado Un buen Espaldarazo Para que hoy José CAC San Pedro Funcione Como funciona Es el compañero Pedro Mesapelle Que ha sido Que me ha La verdad Me ha dado Una buena mano Para que hoy La obra social Funcione También hoy Debo agradecer La presencia De uno de los Directores titulares Como el compañero Daniel Roberto Que como lo dije hoy Es muy importante Para mí Que es un director Del SECAR Que esté presente Quiero agradecer Mucho Lo que está haciendo La Secretaría De Capacitación Y Cultura Con el compañero Omar Belicoso Porque me ha hecho Que hoy en día Seamos una filial Estamos trabajando Para la formación Y la capacitación De la gente Hoy Quiero agradecer La presencia Del compañero Polo Martínez Del Secretariado Nacional En representación Del compañero Armando Caballeri No quiero Extenderme más Les agradezco La presencia Y sepan Que acá Está un compañero Que está con las manos Abiertas Para lo que necesites Muchas gracias Y buenas noches Lo que ya Tantas veces Se dice Que es un orgullo Estar aquí presente Felicitar Al compañero Marcelo Y toda su comisión Directiva Y yo lo que hoy Estoy contenta De ver acá Con tantos jóvenes Pero por sobre Todas las cosas La cantidad De mujeres Que ven Así que realmente Marcelo Te felicito Porque sé Que las compañeras Cuando nos comprometemos Nos comprometemos Con todos Así que bueno Fuerza adelante Y un abrazo Para mí En el año 1932 Hubo un hombre Que se le ocurrió Conjuntamente Con las grandes tiendas Que en aquella época Se hablaban De formar La En lo que se llamó Confederación General De Empleados De Comercio Después le agregamos El nombre de federación Y luego Anotamos los servicios Pero que Tuvimos que darle una mano Porque veníamos Veíamos en él La calidad Y sobre todas las cosas El amor Que había puesto En su tarea A través De la caja De asignaciones Familiares En esa época Ya venía Con una idiosincrasia Propia De la que somos Los empleados De comercio De la que estamos orgullosos No estamos defendiendo Una figura Defendemos la institucionalidad La democracia Y el que acepte La fuente de trabajo Fundamentalmente Para todos nuestros representantes Muchísimas gracias Es el agradecimiento Que hace el Instituto A un trabajador Del sindicalismo Acá En la provincia de Buenos Aires Gracias Marcelo Muchísimas gracias Por haberme invitado Eso es lo importante Y les traigo el saludo Yo les quiero decir Que todos los que estamos acá Todo este secretariado Belicoso Santellán Bueno Todos los muchachos Que hemos nombrado Venimos en representación No solo yo Sino todos En representación De Armando Cavalieri Y de nuestro querido amigo José González Acá está Está la plaqueta De Armando Cavalieri Todos tenemos ganas Hoy De estar presentes Por eso estamos aquí Todos tenemos ganas De felicitarlo No solo De Comunidad Mostero Sino De toda la comisión directiva Y de todos los empleados De comercio De San Pedro Y desearles lo mejor En estos 75 años Y decirles que Esto que ha hecho Mostero Es lo que En realidad Se hace en el sindicalismo Es trabajar Trabajar Y trabajar siempre Por los empleados de comercio Así que Felicitaciones Sigan apoyando a la entidad Y sigamos todos juntos Porque como dice la canción Todos juntos Somos más Somos más Gracias En nombre de Rita Queremos homenajear A las esposas De los secretarios generales Que hoy No están con nosotros Pero sí han hecho Y forjado Nuestro sindical Vamos a dar un fuerte aplauso A las filiales Que hoy nos acompañan De Adrogué De Azul De nuestra vecina Ciudad de Paranero De la ciudad de Bolívar De la ciudad de Campana De la ciudad de Colón Entre Ríos De Colón Provincia de Buenos Aires De Coronel Suárez De la ciudad de Teró Buenos Aires De General Viamonte De General Villegas De Henderson De la ciudad de Mar del Plata Mercedes De lejos han venido O La Barría De Paraná Entre Ríos De Rojas De Rivadavia Estación América Esa tiene más hinchada De San Nicolás San Nicolás Y de la ciudad de Zárate Es Bragado De la ciudad de Mar del Plata 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 De la ciudad de Mar del Plata